Nos encontramos con Fabio Sánchez, director provincial de Vialidad del distrito número 7, en definitiva de Vialidad Nacional, responsable de lo que es Vialidad Nacional en la provincia de Santa Fe. Fabio, buenos días. Buen día, ¿qué tal Gustavo? Bueno, primero contanos, en las últimas horas la información es que es inminente el comienzo del trabajo en lo que es Ruta Nacional 34, principalmente en la zona urbana de Sunchales, que es justamente lo que nos interesa, ¿no? Bueno, sí, realmente dio la noticia al gobernador y se venía trabajando desde hace un montón, desde hace un tiempo atrás, como se había comprometido el ministro Gabriel Catopodis cuando estuvo acá en la zona de la Ruta 34 en el mes de febrero, de que esta obra era la prioridad y que se iba a llevar adelante. Bueno, se empezaron las gestiones pertinentes para poder poner en actividad nuevamente todo lo que es este tramo de la traza de Sunchales, donde hacía más de dos años y medio que estaba parada esta obra, así que bueno, se realizaron toda la documentación que se debía hacer y bueno, en el día de ayer ya la empresa empezó a hacer algo de acomodamiento, de señalamiento y de a poco empezamos a trabajar para empezar de menor a mayor, ¿no? con las actividades que conciernen a realmente hacer la traza urbana de lo que es la localidad de Sunchales. Perfecto. Primero nos vamos a detener en la traza urbana de Sunchales. Yo decía, es lo que nos interesa a los vecinos de Sunchales, ¿no? Si bien es interesante que se realice la autopista en toda la traza que va desde la Ruta 19 y 34 hacia creo yo que es Ruta 34 y el cruce con la 280 en Sunchales a la altura del set, pero digamos en esta primera etapa se van a centrar los trabajos en Sunchales. Sí, realmente, bueno, ese es el, digamos, donde nos vamos a centrar a trabajar ahora desde el Vila Cululú hacia la 280. Perfecto. Ahí es donde va a estar trabajando la empresa, que esta es una UTE, que trabaja la empresa Lossi con Pietro Boni, y ahí va a estar trabajando la empresa Pietro Boni en esta zona. Bueno, la traza de Sunchales es una traza muy parecida a la traza que tiene hoy Rafael en día, ¿no? Claro, esto entonces, porque viste que muchas veces se dijo en un mes más, en 45 días, 6 meses, esto es concreto ya, ¿no? No, no, ya la empresa, bueno, ayer empezó a trabajar, después la lluvia, la verdad que tuvo que parar, pero bueno, empiezan con trabajos mínimos de limpieza, acondicionamiento, señalamiento, y de a poquito vamos a ir avanzando. Nosotros, bueno, realmente tenemos mucha precaución por el tema de la pandemia que está, que sabemos que ante alguna situación, bueno, se tendrá que parar la obra si llegaría a agarrar a alguien alguna enfermedad de lo que es esta pandemia, ¿no? Claro, por supuesto que se van a tomar todos los recaudos y los protocolos que justamente esta pandemia requiere, ¿no? Me decías recién fuera del micrófono que tienen tres frentes, ¿no? No solamente va a haber un grupo trabajando con la empresa Pietro Boni aquí en Sunchales, sino que también se va a continuar con la variante Rafaela, y también se va a intensificar el trabajo en lo que es Rafaela hacia la Autovía 19. Sí, se va a empezar a trabajar en esos tres lugares, si bien ya en dos lugares venían trabajando, lo que es de la 19 hacia Rafaela y la variante Rafaela, bueno, solamente faltaba poner en actividad lo que era la parte de Sunchales. Bien, te pregunto, vos hacías referencia recién en lo que me decías, Fabio, te pregunto sobre los trabajos que se van a hacer en la zona urbana o en la travesía urbana de Sunchales. ¿Está previsto, me imagino, colocación de semáforos, señalítica, guardarraid? Bueno, todo eso quiero que nos cuentes. Todo eso está previsto en la obra, lo que es semáforos, guardarraid, descansos, giros, todas las señales éticas, todo eso está previsto en la obra que se tenía en cuenta para hacerse. Así que, bueno, de a poco se irá comenzando a hacer esta obra y, bueno, es una obra que tiene un plazo de 24 meses, así que hay un tiempo para hacerlo. Bien, va a ser entonces muy parecido, conclusión, a lo que tiene la ciudad de Rafaela, ¿no?, en lo que es el paso de la ruta por la parte urbana. Sí, sí, es prácticamente igual el paso, bueno, con las distintas situaciones que tiene hoy Sunchales, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos que va a tener el cantero al medio con todo lo que es los semáforos que van a estar sobre los lugares que tiene que haber giro para poder prevenir todos los accidentes que hubo en estos tiempos, ¿no? Bien, te hago una pregunta, ¿estás en diálogo permanente con el gobernador? ¿Qué te ha dicho él? ¿Estás en diálogo directo también con Catopodi, que es el ministro de la Nación, de Obras Públicas de la Nación? Bueno, ¿qué línea te han bajado ellos? Bueno, yo tengo mi jefe que depende de Vialidad Nacional, que es Gustavo Arrieta, que es con nosotros, con quien nos manejamos, sí, con el gobernador, por supuesto, que tenemos contacto y estamos en contacto permanente porque él pregunta cómo funcionan todas las obras en la provincia de Santa Fe, todas las que son las obras nacionales, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que es esta obra tiene prioridad, como lo dijo en su momento el ministro, y bueno, tal es así que hoy ya lo verán, tiene prioridad. Hemos empezado a trabajar, a pesar de la pandemia y tomando los recaudos pertinentes, empezamos a trabajar, bueno, se ha hecho un trabajo bastante importante en lo que es toda la gente de Vialidad, la gran predisposición de nuestro director nacional, Gustavo Arrieta, bueno, del ministro, que todo el mundo se ha puesto a trabajar para que esto se lleve adelante. No nos olvidemos que una obra que estuvo parada dos años y medio, a veces no es tan sencillo hacerla arrancar, bueno, gracias a Dios pudimos hacerla arrancar y hoy despacito vamos a ir, como dije antes, de menor a mayor. Y bueno, no no manestre frente acá, sino que bueno, vamos a estar atendiendo todo lo que son las rutas nacionales, de acuerdo, como lo permita, quizás había una planificación hecha antes de esta situación y ahora quizás hay cosas que va a haber que volver a replanificar, quizás lo que es realmente muy, muy importante se va a seguir adelante, y lo otro no tenemos todavía ninguna, digamos, instrucción de lo que se va a llegar a hacer. Sí, estamos trabajando, presentando los proyectos que ellos nos pidieron normalmente, pero bueno, veremos más adelante cómo va a suceder todo el tema de obras en otros lugares, ¿no? Bueno, Fabio, para finalizar te pregunto, ¿pudiste hablar con los responsables de la empresa Pietro Boni? Y quiero que también nos cuentes, bueno, seguramente es un aliciente, ¿no?, en todo esto de la pandemia, que hay mucha gente sin trabajo, me imagino que se considerará la mano de obra local, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto que se va a estar usando siempre mano de obra local, las empresas por lo general siempre trabajan con gente de acá de la zona, hablan con el intendente, con los presidentes comunales, para que le acerquen el listado de gente para trabajar, sabiendo hoy más la situación que estamos viviendo, pero bueno, con la empresa yo estoy en continuo contacto, tanto con Pietro Boni como con Lossi, porque bueno, todo esto, digamos, todo el tema de los proyectos y todo esto, hay mucha documentación que realizar, muchas cosas que tienen que firmar las empresas, firmar vialidad, así que estuvimos en contacto trabajo para poder llevar esto adelante. Perfecto. Las dos últimas. Bueno, primero, si bien la proyección o la extensión de los plazos se fue a 24 meses ahora, me decías vos antes, cuando vos tenés el mano a mano con los responsables de la empresa, ¿qué te dicen? ¿En cuánto tiempo? Porque está en un 25 o 30% de la obra terminada en Sunchales, ¿no? ¿Le va a llevar dos años o podemos ilusionarnos con que en un año más podemos tener una obra terminada? La verdad que uno no puede hacer pronósticos, más acá en la Argentina, es difícil poder hacer un pronóstico. Nosotros, bueno, yo te digo lo que dice el contrato, que tiene 24 meses la obra, supongamos que vaya todo bien, que no tengamos ningún inconveniente, digamos, de salud de nadie, de la gente trabajadora, la obra tiene que estar terminada en los 24 meses o que tengamos alguna inclemencia con el clima y que tengamos que parar, como nos pasó en otras épocas que, bueno, hay mucha lluvia y sabemos que es muy difícil de trabajar. Pero, bueno, en tiempos, en situaciones normales, en 24 meses la empresa dijo que va a estar terminado toda la obra. Perfecto. Bueno, Fabio, ahí está la cámara. ¿Algún mensaje para la gente de Sunchales? Esta vez la obra, por lo menos en la zona urbana, se termina. Sí, sí, el compromiso de la obra es de terminarla. Yo estoy arriba de esto, todos me conocen, sabe que soy de la zona, que acá han ocurrido muchos accidentes, que hemos perdido muchos amigos en esta ruta y que, bueno, mi mayor compromiso es que esta ruta se haga porque, bueno, yo siempre lo digo, nosotros, la gente del interior, nos merecemos esta ruta y es por lo que siempre, digamos, cuando voy a Buenos Aires, peleo por las rutas de nuestra provincia porque creemos que nos los merecemos y que desde acá sale muchísima producción de nuestra provincia. Y creo que llegó el momento de que nos merecemos una obra importante como es la autopista acá en nuestra zona, ¿no?